A veces por venganza, las almas de los muertos no pueden descansar en paz. En un pueblo de Antioquia, hace ya un tiempo, mataron a un hombre. Y uno de los hijos de este hombre juró que iba a cobrar venganza por la muerte de su padre. Esta idea le obsesionó tanto que el joven no comía, no dormía, hasta el punto que cayó enfermo. Su mamá, muy preocupada de verlo así, le decía que lo olvidara, que lo dejara pasar, que por andar con esas ideas no estaba dejando descansar en paz al papá. Exactamente un día antes de que se cumpliera el aniversario de la muerte de ese señor, el joven murió de manera misteriosa. Dice la familia de este muchacho que fue su padre quien se lo llevó para evitarle mancharse las manos de sangre.